Hoy nos encontramos en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. En inmediaciones del Nevado del Ruiz, el más alto de la cordillera central y uno de los más altos de la cordillera de los Andes. El Nevado del Ruiz, conocido también como Kumanday, nombre precolombino que significa Cerro Blanco y que según la leyenda fuera el banco donde se sentó Dios a descansar cuando creó el mundo, es el mismo volcán de La Ulleta, también llamado Tama o León Dormido, la Montaña de Fuego. Acompáñenos a descubrir los tesoros que nos esperan en este formidable lugar. ¡Bienvenidos a mi pequeño tesoro! Kumanday hace parte de un complejo de altas y regias cumbres andinas que se localizan en la intersección de cuatro departamentos, Caldas, Risaralda, Tolima y Quindío. En esta fragosa geografía se encuentran los picos nevados de El Ruiz, Tolima, El Cisne y Santa Isabel. Todos estos picos se levantan a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y en ellos nacen los principales ríos de la región del Eje Cafetero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2011. Estos ríos cuyos afluentes nacen en el Parque Nacional Natural Los Nevados son Chinchiná, Campoalegre, Quindío, Otungualí, Frío, Coello, Lagunilla, Recio y Totare. Y todos ellos cubren el 50% de la demanda hídrica de esta exuberante región. Si bien gran parte de esta zona del Parque Nacional Natural Los Nevados y su área de amortiguamiento está protegida por tratarse de una importante reserva de biodiversidad ecológica y cultural, algunas de las actividades productivas más representativas son la ganadería y el cultivo de papa. Pero vámonos de una vez a conocer nuestro primer pequeño tesoro. El pequeño tesoro es esa maquinita de arar con la que yo trabajo, se empeño en mi trabajo y se jala pues con unos bueyes, enyugados y ya una cadena para jalarla y uno la maneja. Ella se compone pues tiene lo que es las manceras, aleta, la rueda, machete, y punta, y los otros hierritos que la sostiene toda la tornillería y todo. Esta máquina es un tesoro porque se empleó, porque ya únicamente se utiliza el tractor, pero hace años se empleó para el arado en el potrero. Y pues es un tesoro porque es donde tenemos los sueños de nuestros abuelos, donde ellos querían una mejor calidad de vida y dejarle a las futuras generaciones, a los nietos, mis nietos, bueno, por eso es un tesoro la máquina de arar. Para trabajar con esta máquina necesitan los bueyes. Un buey es un animal, uno lo amansa, un novillo, pues novillo, lo amansa a uno y ellos se enseñan y los amansa a uno y los pone a trabajar. Y el cejero es un muchacho que los va guiando. Y el arador es uno que va guiando el arado. La máquina de desempeño a veces la tenemos parar para sembrar la papa, se ara y con eso la cultivamos, para uno cultivar la papa, se voltea el terreno con ella. Obviamente el arador cumple una función muy importante, que no es solo el arar, sino en saber cómo va a labrar la tierra, no solo la tierra, el cuidar de la tierra, sino también en sus animales, que eran la yunta de bueyes como tal. Y en su cejero, que es la persona que va dirigiendo la yunta de bueyes. Entonces mira que ahí se recopila no solo la máquina de arar, sino que hay muchas cosas que no hay detrás de ello. Bueno, esto es donde se le pone la cadena que la jalan los bueyes. Hay una argollita ahí, pues, esta es la rueda, este aparatico, que es para que no la dejen enterrar mucho, para que ella no se entierre mucho. Este es el machete que va cortando así el... como la rejada, uno se va sacando la rejadita, entonces para que no se... los bueyes no tengan que hacer tanta fuerza, él le va ayudando ahí, le va colaborando. Esta es la punta. Esta es la aleta. Este aparatico le dicen, mucha gente le dicen que es Galápago, Galápago le llaman a este aparatico. Estas son las manceras, de donde uno la va manejando. Y a este le dice, hay gente que le dice que es el gato o miñeta. Y esta es la ye. Listo. Que va sosteniendo todo la... el aparato ahí. Nuestros abuelos movilizaban al lomo de mula y al lomo de buey. Pero entonces, el buey ha sido como el transporte más seguro, ¿cierto? para la parte montañosa. Pues esto viene de los abuelos. Viene de eso, porque cuando ahora a tiempo se utilizaba, era el arabo. No se existían lo que eran tractores, así. Siempre ha existido la máquina de arara. Y entonces ahora el que tiene eso es un tesoro que lo tiene todavía y puede trabajar con él. No apunta de máquina de lo que es ACPM, de aparatos de eso, no de aparato. Es un lujo. Mi labor, yo la comienzo a las seis de la mañana, para las seis de la tarde. La labor, pues cuando es con la máquina, es de esta hora. Para parar y eso es lo que hace uno con ella. No es más lo que se hace con ella, sino parar el terreno para sembrar papa por aquí. La máquina de arara es un tesoro y se debe conservar porque es donde vamos a enseñarle a los hijos de nuestros hijos cómo fue que se empezó, digamos, la traición del cultivo de papa, de cómo empezaron nuestros abuelos. Entonces, por eso, la máquina de arara es un tesoro. Pues lo sigo conservando, pero uno, por aquí, tiene que trabajar uno con ella. Y no, y que me gusta a mí el trabajo con ella. Y lo que es con ella y con los animales que la jalan, que son los güeyes. La máquina de arar de la Hacienda Santa Inés nos lleva a un tiempo pasado, en el que el campo no había experimentado suficientes transformaciones y en el que podemos reconocer al fuerte labrador con su rústica herramienta, sostén de la granja y la familia. Nos encontramos recorriendo uno de los tesoros del eje cafetero. Estamos dentro del Parque Nacional Natural de los Nevados. En este momento estamos en su zona centro. Nos dirigimos directamente hacia el Nevado Santa Isabel. Estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar y el objetivo es llegar hasta los 4.800 bordes glaciales de conejeras. Y con estos grandes tesoros en la montaña, le damos la bienvenida. ¡Suscríbete al canal! La máquina para arar la Tierra es un homenaje al trabajador anónimo y además muestra la relación respetuosa con la Tierra. No es exagerado creer que a los objetos les rodea una especie de halo que se enciende cuando más están cerca de sus usuarios o sus dueños. Y mucho más si se trata de un fogón, tan importante en estas casas del páramo. Mi pequeño tesoro es el fogón de leña porque en él podemos cocinar, nos ahorramos muchas cosas como el gas. También con él la casa permanece caliente. Un fogón de leña para la Tierra Fría consiste en que se trata de mejorar la forma de vida de las personas que viven en la casa, en especial las mujeres que van a laborar en las cocinas. Por salud, tratamos estos fogones, son ecológicos tratando de extraer el humo de la casa y contaminar menos la forma de vida en el interior de la casa. Con el fogón es donde atentemos la mayoría de gente que vienen a ver a todos las embarcadas, visitantes que vienen a conocer cada detalle de lo que es la ganadería. En estas casas es muy tradicional atender la visita cerquita al fogón. Por el frío, la gente de por sí viene y es curiosidad, empiezan a mirar el fogón, cómo se cocina en él, que la comida sabe diferente en el fogón de leña al fogón de gas. Pues el fogón está hecho con ladrillo pequeño. La pipa lleva dos tubos, uno por el que entra el agua fría y sale la caliente, la cual va hacia la ducha y hacia la llave de la platos. Por acá se mete la leña, es de seis hornillas, por acá se limpia lo que es de la ceniza y por acá es el hollín de la chimenea. Este es el horno para usted también cocinar. Este es el tubo que va hacia la chimenea. En el fogón de leña se hace una instalación, se instala una caldera que lleva agua caliente de la estufa a un recipiente, o sea, una pipa, y funciona por gravedad y de acuerdo a la presión del agua que entra a la casa. Se aprovecha en ese sentido. En este hogón de por sí, cuando viene visita, es donde como que se da como las charlas, como hacia el calorcito, es agradable. Muchas veces uno en él puede inventar muchas comidas, empezando por tortas. La visita se acondiciona, hay uno también por las noches tan frías. Entonces, el fogón nos presta mucho calor, es el que más acondiciona la casa. Entonces, la visita se va sintiendo agradable y lo mismo uno. Un fogón de estos es muy indispensable porque, primero que todo, va a producir un calor ambiente, que es el calor que produce el fogón alrededor de la casa. sirve de calefacción, ahorrando energía y utilizando lo que es los residuos de leña y otros combustibles que se pueden consumir ahí. Este fogón creó un espacio más en la familia y en el hogar para podernos integrar y convivir mejor. En esa altitud, que es una altura que fluctúa entre los 3.800 y 4.200 metros de altura, eso es un tesoro, porque, primero, es un tesoro familiar, reúne a la familia en la cocina, que es el epicentro de estas familias. Llegan por las tardes, después de las labores de todo el día, se reúnen alrededor del fogón, toman sus alimentos y hay unas horas de tertulia, que es la convivencia de todos y la forma de narrar sus cosas que ellos hacían en reunión con su grupo familiar. Las personas que visitan y conocen este fogón, ellos empiezan que les gustaría tener uno, acondicionar uno en la casa de ellos, porque es mucha energía, uno ahorra energía y ahorra varias cosas con el fogón. Este fogón es un tesoro, en el sitio en el que estamos, nos ayuda a mejorar la forma de vivir, a calmar el frío, por lo que estamos tan cerquita del nevado. El clima es muy cambiante, hace mucho frío, entonces, gracias al fogón, permanecimos más calientes, tanto uno como en la casa. Este fogón de la hacienda La Esperanza es una prueba más de que los tesoros de nuestra cultura los encontramos más cerca de lo que creemos. Así que cambiando mi pequeño tesoro. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Ya tuvimos la posibilidad de apreciar dos maravillosos tesoros, la máquina de arar y el fogón tradicional. Muchos tesoros seguramente se resisten a su suerte de convertirse en chatarra y por la gratitud de sus custodios, se convierten en piezas que evocan un entrañable pasado. Por ahora vámonos a conocer nuestro tercer tesoro, una marca de ganado. Como es sabido, la huella que deja la marca en el ganado es señal de propiedad, pero sin duda, también es la huella que marca el paso de varias generaciones. Bueno, mi pequeño tesoro es este calentador de marcas, topizadores, que lo utilizamos para marcar el ganado o para topizar el ganado también nos sirve. Acá la gente acostumbra a ponerles marcas como para llevar un control de las cabezas de ganado que tienen en cada finca, pues más que todo aquí en la finca La Laguna. El material es un hierro colado, porque yo entiendo que como es para recibir fuego, debe ser un hierro colado para que resista la temperatura del fuego, porque si es un hierro dulce que llaman, no va a resistir el fuego que va a obtener el calentador de las marcas. Y es un calentador, como lo ven ustedes, es apoyado en cuatro paticas. Este es el calentador de las marcas. Por acá es por donde va conectado el soplete, que va con una manguera a una distancia por ahí de unos 10 metros a un cilindro de gas o pipa, que llamamos nosotros. Y acá se hace, se prisiona para que no se salga el soplete y acá ya se le mete el fuego y ya luego se ponen lo que es las marcas, la marca y el topizador, si usted va a topizar el ganado. La marca es una marca también en hierro colado, es un hierro fino, porque va a recibir un fuego, pues digamos lo que se puede decir de 60 o 80 o más grados de temperatura. La marca es una herradura, es una herradura que es la marca que tienen registrada ellas para el ganado de la finca. Él se enciende el fogón, lo que le he comentado ahora, se le conecta el soplete, se enciende la pipa, se le mete candela y se ponen a calorear las marcas. Cuando ya esté a juego, mejor dicho, que la marca usted la vea, que esté rojita, coge el animal y le asienta la marca. Ese es el proceso, que el animal quede bien marcado, que no se corra la marca, que la marca quede pues bien, bien puesta en el animal. para que se vea. Bueno, le vuelvo. Si no marcamos el ganado, entonces cualquiera va a venir y se va a llevar un lote de ganado y me van a decir, yo me voy a llevar este ganado y si el ganado no tiene la marca, yo no lo puedo ir a reclamar o inclusive la misma dueña de la finca. Entonces para eso es que ellos utilizan estas marcas. Todo el animal, después de ocho meses de destetado, se trae acá al corral, se coge, se purga, se vitaminiza y se marca y ya se va y ya se va a comer con todos los implementos que hay que hacerle al animal. La marca es un tesoro porque pues es un legado desde hace mucho tiempo, de generación en generación y pues obviamente para contar o tener en cuenta cuánto ganado se tiene en la finca y ahí en esa marca va la inicial o las iniciales del nombre del propietario o también en otras partes de la finca. Esto es un tesoro por ahí de hace unos 60 años. Lo tienen ellos en vida del papá de las dueñas de esta finca en este momento. Eso lo heredaron de los abuelos o sea, de los abuelos del papá de ellas, o sea, de los bisabuelos de las que son las dueñas de esta finca. Lo conservan y lo quieren mucho porque el servicio y el beneficio que le presta a la finca es un, mejor dicho, un beneficio que... Lo hay en todas las fincas tienen esa costumbre de marcar los ganados, pero entonces acá trabajan con una marca muy distinta a la que hacen las demás partes. La verdad que esta marca yo le podría decir que es una marca única, la que manejan acá. Nunca trabajan la marca de las iniciales de ellas, ni de la finca, sino esta herradura es la que tienen registrada como la marca de la finca. Y así llegamos al final de este intenso y sorprendente viaje por las tierras más altas del paisaje cultural cafetero. Una máquina de arar que nos remitió a tiempos remotos, el fogón cuya vigencia y fuerza sigue convocando y congregando a la familia y la singular marca de ganado fueron nuestros tesoros desde esta maravillosa región, bien vigilada por los maravillosos nevados. En el próximo capítulo más tesoros desde El Eje Cafetero, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!